A mil millones de kilómetros de ti como un astronauta Vuelvo a casa porque sé que me has echado en falta Soy una madre que protege a sus cachorros Defiendo el puesto aquí con la cabeza bien alta y shaken Tú dices que estoy acabado pero cuidado Vine a complicar lo complicado Ven si es picados, no saben cómo coño lo hago Si soy nombrado, ve el más infla valorado del mercado Y sigo en mi faro con mi boli Voy a copar el contenido de sus stories con buena mierda Alguien tiene que hacerlo Tanto tolaco hay fuera que no hay por dónde cogerlo Ves la música en España, ya sin músicos, solo modelos Se creen que son grandes por el dinero De él sabe el primero, nadie más grande que mis abuelos Subo sobre sus hombros, vuelo a medio metro del suelo Con elegancia, si me lo enseñaron bien Yo me lo grabé en mi sien, trata de ser bueno sin mirar con quién Gratitud eterna a María Antonia y a Rodrigo Sé que siempre camináis conmigo Yo sigo sintiéndome como acá el niño que solo quiso escapar del hogar Y perderse para no regresar ni a cenar A pesar del pesar aprendí a dejar de pensar Y olvidé quererme para empezar Hoy soy honesto, sé que he perdido el tiempo Ya ni me molesto en visitarte cuando duermo Quiero ser como Carlos, también como Guillermo Quiero ser todos menos yo, qué malo es conocernos Allá afuera están gritando, rezando sus rosarios Dormidos en los barrios, ya no mueven ni los labios Cómo hacerlo si el agobio se apodera de la vida Y ni los sabios saben cómo sabe su salario Y hermano, sé que la vida te da lo que salgas a buscar Nada más, oh, pa' que las quejas y las rejas No te dejan ver el mar, pa' que las dejas Es tiempo ya de caminar, abrir las orejas y escuchar Solo soñar con echar a volar Y al despertar no queda más que ir a currar No soy especial, pero tampoco un sucubose con riqueza mental Solo soy otro loco que no supo cómo jugar Solo supe a respirar Soy la casa de mis ideas, me traen sus invitados Y cuando nos juntamos dejamos al respetable sentado Atento, cada palabra sale de dentro Y como de costumbre trato al track como un monumento Así que ¿quién quiere sentir en el vientre el acero de mi mente? Que llueve y él como un aguacero Siempre aparece algún valiente seguro de su suerte Hasta que le rompo el culo dero, chaval MCs de postal, soy otro costal Te puedo apostar, con un verso los mando a acostar Te voy a mostrar, yo juego como en un olestar Verso de acero contra tu mandíbula de cristal No hay competencia, mis fans son más fieros que la demencia Cualquiera de ellos te ganan con inteligencia Es así, no viene para competir Pero aún así crecí aquí en el hip hop majo Yo nunca me fui Yo solo estaba de parranda Con el medienarganda Con JL la banda que manda Escuchando a Wanda Levanta, que el público se duerme cuando cantas Mi música es más pasta que rhymes La tuya la banda, increíble Plata, sigo pobre Sin un trabajo estable Con versos como Robles Corazón impasible Persigo un imposible Y aunque nunca lo logre Yo no hay Dios que me libre ni me mora Vive Soy una antología del rap Y del reggae mi país Y sueno en tu vecindad Mi debilidad es tu cualidad Mi estabilidad encima del patrón es mi ticabilidad Orgulloso de mis raíces es la pura verdad Aprendí de los maestros su literatura Sin ninguna duda que sin ellos no hay cultura Un amor para el titán de Zaragoza, ciudad Larga vida, CPV, ASFDK A toda esa buena música sin caducidad Eterna, trepa tu pierna como electricidad Gracias a tantos por tantos años de felicidad Sigo, recojo el testigo, no me olvido de nada Llevo la estructura de su música a mis venas En los mejores días, en las mayores venas Nada está malositos con Kilimanjaro Suenan Solo sube a respirar Ya no se trata de las radios Ni los números, los clics, los honorarios Las revistas, festivales, las parties, los calendarios No, muchos no quieren verme allí en el escenario Porque saben que si subo por el mix soy un sicario Buena suerte para ti, que no suelo competir Que prefiero estar con Juan, escuchando a Flopit Con Miguel Camaño en un baño de R&B Con mis Nakamas, celebrando en cualquier bar de Madrid Es así, y si yo busco una vida fácil Pero desgraciadamente nunca fui muy dócil Demasiado imbécil fuera para un alma frágil Si me olvido, tú recuérdamelo con un Porsche En Catre, JL, Joaquín y Fernando Cruz de Hashishen, cartas al que no lo espera Dremel, Nakama, toda una pirantera Vida entera Vida entera Vida entera